Hola mi gente, hola mi gente, bueno salimos en un especial, en un corto para explicar un suceso que desde anoche han tratado de tergiversar en las redes y nosotros como siempre trayéndoles la verdad, no se preocupe mi gente que en la noche tendremos nuestro programa de hoy. Bueno mi gente, ustedes vieron ayer la situación que se dio en Santiago de Cuba donde ocurrió un altercado donde también por un grupito de delincuentes fueron agredidos algunos policías. Yo les voy a explicar cómo fueron esos sucesos que tengo la información de primera mano, la información me la acaban de dar de primera mano y yo se la voy a dar a ustedes de primera mano la información. ¿Qué pasa mi gente? Hace alrededor de dos días la madre de una niña de ocho años levanta una denuncia en la estación de policía contra un sujeto de 34 años que este sujeto además portador de VIH engañó a la niña de ocho años, fíjese bien, la llevó a una maleza y la violó, la violó y también la maltrató, la golpeó. La niña está ingresada en el pediátrico, está ingresada en el pediátrico esa niña por el daño que le hizo este sujeto. ¿Qué pasa mi gente? Esto provocó una indignación enorme en las personas en el barrio. En Cuba el tema de los delitos lo saben los cubanos de dentro y de fuera. En Cuba el tema de los delitos contra menores son vistos, no hay arreglo, fíjese, no hay arreglo con los violadores menores. Los violadores menores en Cuba no tienen el menor espacio y todos saben que además cuando van a prisión, dentro de la prisión los mismos guapos que tienen padres, que tienen hermanas, ahí los llevan a la una bimula. Pero, ¿qué pasa? Se ubica el tipo y se va a detener a este elemento violador, a este violador se va a detener. Cuando lo van a detener, las personas querían lincharlo. El deber de la policía es evitar el linchamiento, no se puede, la justicia uno no se la puede tomar por su mano. Además, este es un país que está regido por leyes que emanan de su constitución. O sea, y la policía está en el deber de preservar la vida incluso de esas personas que son detenidas. Ahora, vean ustedes mi gente, fíjense estas imágenes, que a algunos no les va a convenir usarlas porque le da la razón a nuestra policía. Fíjense cómo esta sola policía está protegiendo al violador de una masa humana que quiere lincharlo. Miren cómo esta muchacha sola, esta valiente muchacha policía logra salvar la vida del violador porque ustedes ven el estado enardecido en que están todas esas personas que tratan de linchar al sujeto. Entonces, por lo tanto, tratando de preservar la vida de ese ciudadano, ustedes ven, en el video está claro, hay un grupo de elementos antisociales. No son todas las personas, allí hay miles de personas viendo la detención, rechazando al sujeto, al autor del delito. Es cierto que están allí las personas, pero fíjense que los que empiezan a tirar piedras son un grupo de vándalos que empiezan a apedrear a la policía. Hay una cosa que es importante. Están diciendo en las redes sociales que la policía les tiró al pueblo. Eso es incierto. Ahí hay cuatro disparos al aire que los efectuó policía, que lo tenían allí arrinconado varias personas que ese policía incluso está herido. Ese policía incluso está herido. Y el policía, para no dispararle a las personas, disparó al aire. Porque no sé si saben que en Cuba, y eso lo sabe todo el mundo, en Cuba la policía evita, evita tenerle que disparar a las personas hasta las últimas consecuencias. Hay policías en Cuba que prefieren incluso dar su vida. ¿Viene que a nivel de altruismo tan grande? O sea, que este hecho que al final tratan de echarle a la policía, analícelo usted con los pies puestos en la tierra, sin fanatismo. Este hecho al final lo que hace es engrandecer la policía cubana. Porque un hecho similar en Estados Unidos, y me obligan a hablar de eso, porque los gusanos que están hablando, están hablando desde Estados Unidos, un hecho similar en Estados Unidos hubiera desencadenado en un montón de muertos. Ahí están los hechos de Detroit, ahí están los hechos. Incluso muchas veces por gente por protestar. Aquí estaban agrediendo estos antisociales a los policías. Ustedes vieron el tamaño de las piedras. Sin embargo, no se le tiró a ninguna persona. No hay un solo lesionado de la población civil. Es que también hay un grupo de vándalos. Fíjate que hasta se ríen. Lo hacen como una jodedea. Fíjate si ahí no hay una idea política. Esto no tiene nada que ver con la política. Esto es un hecho, un barrio, donde concurrieron miles de personas. Y bueno, desencadenó en esto al final, producto de que la gente estaba exacerbada porque la gente quería pasar de por arriba, eso sí es real, a violador. Esa es la razón de estos hechos. O sea, todo lo demás que se diga en las redes es una total mentira. Los heridos son los policías. No hay ninguna persona de pueblo lesionada porque ellos tuvieron ese cuidado de no disparar a la persona, de no dar golpe a ninguna persona. Eso solo pasa en Cuba. Yo creo que esto es un hecho, realmente, de mi manera de ver las cosas, que engrandece la policía cubana. Ustedes lo saben, mi gente, porque ustedes están en las redes sociales. En ningún lugar del mundo, ante un hecho como este, y ante esos misiles que le estaban disparando, que son esas piedras que se convierten en misiles, que pueden matar a una persona, una piedra de esas, a los irresponsables que tiraron las piedras. Una piedra de esas puede matar a no solo policías, no solo policías, el mismo cuidado que tuvieron los policías de no tirarle a las personas. Tenían que haberlo tenido también los tiradores de piedra, que también le podían haber metido una piedra esa en la cabeza a una de las personas o a uno de los niños que viven en ese barrio. Bueno, en los próximos días, mi gente, yo los mantendré a ustedes informados de toda la verdad sobre este hecho. Les pido que sigan nuestra información. Saben que nos caracterizamos siempre por llevarles la verdad. Ustedes saben que ya se está manipulando esto en las redes, que va a venir mucha más manipulación, que incluso puede pasar que algún violador de menores hoy salga increíblemente a hablar de este hecho. Eso puede pasar también, ustedes lo saben. Y por lo tanto, yo trato que esta información les vaya temprano para que a mi gente nadie los engañe. Y les pido compartir esto, mi gente, en las redes, compartir esta verdad y que la gente sepa realmente lo que sucedió. Un abrazo para todos y nos vemos en la noche, que venimos también con temas importantes. ¡Gracias!